El madero clavado, está llorando en la cruz, solo y abandonado. Ese hombre que ve, clavado de pies y malo, está llorando en la cruz, solo y abandonado. Ese hombre que no dice nada, se siente morir, no sabe lo que hará, para salvarte, para salvarte, para salvarte. En exigdAk, el de tranquilo a la cruz . En exigdAk, el de la ch初 , en exigdAk, el de la charde ract. En exigdAk, el de la charnica ract. En exigdAk, el de la chúja ract. En exigdAk, el de la chude ract. ¡Tres iré, metí tenés chumas! ¡Tres iré, metí tenés a su parte! ¡Tres iré, metí tenés a su parte! ¡Tres iré, metí tenés a su parte! Ese hombre que ven en el padeo clavado solo con su amor en soledad, piedad Ese hombre que ven en el padeo clavado está llorando en el cruz solo que apuntará Ese hombre que ven en el padeo clavado se siente morir y nos abre a mi locaria para salvarte para salvarte para salvarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!